de la ciudad de México. Anoche murió Orlando Xolalpa, el primer inculpado por la agresión a una familia en la carretera México-Puebla, ocurrida el 2 de mayo. Orlando Xolalpa había sido liberado, pues no se le pudo vincular al homicidio de un bebé y una violación de dos mujeres. Ya liberado, exigió al gobierno federal una disculpa, una disculpa que nunca llegó. Yo lo único que quiero es que me pidan una disculpa, que me pidan una disculpa y que hagan su trabajo y que se fijen bien a quién agarran y que anden agarrando a gente inocente que no debe nada, como en mi caso. Estas fueron las últimas declaraciones que dio Orlando Xolalpa, el hombre vinculado por el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales, en el asalto a la familia Vázquez, en la carretera México-Puebla, en donde mataron al niño Elis Daniel, de dos años de edad, y violaron a su mamá y a su prima. Anoche Orlando Xolalpa murió de cirrosis, una enfermedad que según sus declaraciones a Imagen Noticias, se agravó con su detención. Tengo la cirrosis de impietancia, es cuando se le baja uno la presión, se le olvidan las cosas y X cosas, y cirrosis simpática. Yo no tengo antecedentes penales, yo no tengo, como le vuelvo a repetir, aquí mi pueblo pues me conoce la gente, yo voy a otro pueblo, ya no puedo pasearme bien, ya no puedo andar caminando bien, ¿por qué? Porque la gente me ve con odio. Durante su funeral, los padres de Orlando Xolalpa aseguraron que continuarán exigiendo a las autoridades que pidan una disculpa pública a su hijo. Las personas que agarraron, que no lo agarran a cualquier persona, porque mire ahorita lo que ocasionaron conmigo, lo que hicieron la muerte, sabían que estaba enfermo, y ellos no tuvieron compasión. Pero yo como su madre, yo quiero que esté limpio su nombre, porque él nunca fue una persona de esas, siempre se portó muy bien él, y yo quisiera que la gente lo dijera, que él fue una persona recta, que él nunca se dedicó a eso. Orlando Xolalpa fue puesto en libertad condicional el 15 de junio y siempre se declaró inocente del crimen contra la familia Vázquez, aunque la Policía Federal aseguró que tenía pruebas que lo vinculaban con este crimen. Sin embargo, la Fiscalía de Puebla aseguró que no era investigado por este asalto y familiares de las víctimas no lo reconocían como uno de los agresores. La verdad, sí, yo soy inocente. Ya los familiares de los afectados de ese problema, ya ellos ya dijeron, ya me, o sea, a mí me vieron, dijeron que pues realmente yo no tengo nada que ver, dicen, no, el joven no lo tenemos que culpar por algo que no hizo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.